La PNC de San Miguel registró el homicidio de un hombre en Lotificación San José. La víctima fue asesinado con arma de fuego. Con arma de fuego fue asesinado un hombre en Lotificación San José de San Miguel, informó la Policía Nacional Civil, luego de procesar la escena de homicidio junto a Medicina Legal. Sí, ahí tenemos un reporte de un evento del 911, nos informan de una persona fallecida ahí, digamos, sector del 911 se constituyen al lugar y encuentran a una persona fallecida. Y es identificada como Marvin Hernández, Hernández es de 40 años de edad. Este hecho pues lo tenemos registrado aquí en San Miguel, en Lotificación San José, calle de la Colonia Ciudad Pacífica. Además, el oficial policial informó que el fallecido registraba antecedentes por diversos delitos cometidos. Tiene personales que llegaron varios sujetos a dispararle, ahí donde se encontraba. Esta persona tiene algunos antecedentes de, como por decir, hurto, robo, amenazas, daños, lesiones y resistencia. Tenía, digamos, estos antecedentes policiales. Con respecto a los hechores, la Policía Nacional Civil comunicó que no se tiene conocimiento, debido a que estos andaban el rostro cubierto. Sobre los hechores, pues no se sabe quiénes fueron, porque me dicen que andaban tapados de la cara. Y en el lugar, pues no se observan, digamos, alguna evidencia como casquillo, sino que solamente se encuentra la persona en el lugar. El oficial de la Policía Nacional Civil confesó que patrullas del 911 se encargaron de montar un operativo de búsqueda en la zona, acción que no tuvo resultados positivos. Con imágenes y edición de Alfredo Hernández para TVO Noticias, Judith Molina.